¿Cómo utilizar la intuición específicamente para crear sincronía y abundancia? Veamos cómo utilizar la intuición específicamente para crear sincronía y abundancia. Al principio lo discutimos, la energía y los sucesos siempre tienen un flujo natural. Y si tú fluyes con él, es más fácil que vivas experiencias muy poderosas. Si te resistes a ese flujo natural, terminas esforzándote de más y quizás no veas los resultados que esperabas. La sincronía es lo que te indica si estás en ese flujo. No tienes que hacer nada para que suceda, simplemente es parte natural del ciclo. Como las cosas se están alineando con congruencia, hay un efecto armónico o de resonancia que crea sincronías. Si todo se está dando con facilidad, sabes que estás en ese flujo. Si empiezas a notar pequeñas sincronías, sabes que estás en ese flujo. Si dejan de suceder, tal vez te desviaste de tu dirección o de la cronología de sucesos. Te contaré mi historia favorita de una sincronía. En realidad tengo muchas, pero la mejor es del día en que me casé. En 2010 había terminado una gira de clases en Japón y tenía un poco de dinero extra. Mi intuición me dijo que comprara platino y yo nunca había hecho algo así. No estoy ni cerca de ser inversionista, pero encontré un lugar donde podía comprarlo en línea e invertí el dinero que tenía. Luego me olvidé de que lo había hecho. Seis semanas después viajé de Europa a Japón porque quería pedirle matrimonio a Isami, mi actual esposa. Tenía que ir a la embajada y la oficina que necesitaba solo tenía citas disponibles para el último día que iba a estar en Japón. Solo iba por una semana porque tenía una gira en Europa. Ese día fuimos a la embajada de Estados Unidos y me dieron mis papeles. Estábamos buscando sortijas de boda y encontramos dos anillos hermosos de platino llamados Amor las 24 horas. Fue muy curioso porque el cumpleaños de Isami es el 24 del 4, el 24 de abril, y el mío es el 24 de octubre. Así que ambos cumplimos el día 24, pero en meses distintos. Yo pensé, ah, Amor las 24 horas y cumplimos un 24. Esta sincronía es algo emocionante, ¿no? Luego vi la fecha y noté que era 4 del 12 del 10, pero en mi mente, ya sé que suena raro, pero espero un poco. En mi mente vi cómo el 12 se multiplicaba por 2, y el resultado dio 4, 24 y 10. Que en un cierto orden es el cumpleaños de Isami, 24 del 4, y en el otro orden es el mío, 24 del 10. Y en medio teníamos el número del anillo. Amor las 24 horas. Y me emocioné tanto que le dije, casémonos hoy. Nos acaban de entregar los papeles. Así que fuimos rápido al registro civil. Faltaba poco para que cerraran, pero llenamos los papeles y nos casamos. Luego, estábamos en la sala de espera porque faltaba que llegaran nuestros dos testigos para terminar la documentación. Y pensé, ah, tal vez estoy loco y solo son números. Tal vez me lo estoy inventando. Guías, estoy loco. Volteé a ver el reloj y marcaba las 17, 17. Después, la otra manecilla cambió a 17, y dije, bueno, me siento más tranquilo al ver la sincronía y la armonía. Al día siguiente, recordé que había invertido en platino y me dio mucho gusto porque quería pagar mi tarjeta de crédito, una American Express Platinum, de hecho. Que también es curioso porque con esa compré los anillos de platino. Entonces descubrí que la inversión había rendido un 13% en 7 semanas, lo que me daba la cantidad perfecta para pagar la tarjeta de crédito por completo. Muy curioso. Así que hice la transacción pensando, ah, me habría gustado que rindiera 17% o el 24%, así se sentiría más armonía y más sincronía. Pero al día siguiente me llegó el estado de cuenta, y esa fue una de las pocas veces en que una sincronía me ha dejado con el ojo cuadrado. En verdad me quedé viendo el papel y preguntándome si era en serio. Te enseñaré la gráfica que venía. La cifra del medio indica que mi platino se vendió el día después de la boda, el 13 del 4 del 10 por $1,717 la onza. Y en ese mismo número que estaba en el reloj cuando pregunté, ¿estoy loco por fijarme en los números? Lo pensé, lo del 24 lo puedo estar inventando porque me gustan los números, lo del platino también porque es algo medio raro, pero no tenía ningún control sobre ese reloj, y en definitiva tampoco podía controlar el precio del platino. Todo fue resonancia, ¿ves? Eran las sincronías que se manifestaban. Gracias a esas señales supe que iba por buen camino y que mi intuición no estaba loca. Casarme con Isami era lo correcto, era parte del flujo. Podrá parecer tonto porque son solo señales, pero es la manera en que puedes confirmar todo, así que acostúmbrate a verlas. Supera los pensamientos que dicen, ah, eso no significa nada. Y piensa otras como, tal vez esto significa que estoy fluyendo. Quizá es una señal de congruencia porque las cuerdas de esa guitarra están sonando con armonía. De eso se trata la sincronía. Ahora, la abundancia llega de forma natural cuando estás fluyendo, ¿verdad? Es una consecuencia normal. No tienes que concentrarte en la abundancia ni obsesionarte con ella o pedirla. No debes volverte loco haciendo eso. En su lugar, concéntrate en utilizar tu intuición, en escuchar el flujo de las cosas y fluir con ellas. Luego debes poner atención a las sincronías que te van a recordar si estás fluyendo con la energía o no y si te estás esforzando demasiado. Si te quedas en el flujo, la abundancia vendrá como resultado natural. No es necesario obsesionarse. Lo digo porque sé que a muchos en este grupo les pasa. Si estás obsesionado con la abundancia y el dinero, es muy probable que tus imágenes te estén estancando. A mí me pasó que mi intuición me ayudó a ser abundante en lo financiero, pero además, mi vida mejoró mucho y eso es más importante. La felicidad emocional y el crecimiento personal que me brindó casarme con mi esposa es mucho más importante que el dinero. Así que la abundancia no se trata solo de dinero, aunque también puedes conseguirlo si sigues tu intuición. También es importante estar en el lugar correcto en el momento justo. Eso es lo que te enseñaré hoy. Te daré algunas herramientas para elegir la oportunidad correcta, tomar buenas decisiones y hacerlo todo en el momento justo. Es como lo que vimos en los comentarios. A veces tienes una idea clara de a dónde ir, pero no sabes cuándo emprender el camino. Así que debes actuar en el momento justo para crear sincronía y abundancia. Tu intuición te ayudará a desarrollar ambas habilidades. Bien, empecemos. Cuando observas tus opciones, hicimos un ejercicio muy parecido en la masterclass, debes visualizar distintos caminos frente a ti. Es un ejercicio excelente para desarrollar tu intuición. Debes visualizar estos caminos en tu pantalla. Pueden verse abstractos o muy reales, como en la foto. Y después vas a imaginar que tomas cada uno y caminas por ellos. Mientras lo haces, te vas a fijar en tu medidor de neutralidad y notar si te sientes neutral o si tienes una carga respecto de ese camino. Si hay alguna carga, límpiala. A medida que avanzas por ese camino, vas a notar lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, así como lo hiciste en el calentamiento. ¿Recuerdas? Solo vas experimentando. No debes pensar mucho al respecto. No debes crearte imágenes. Solo escucha, observa y sé curioso porque quieres ver qué pasa en cada uno. Una buena pregunta que puedes hacerte es, ¿hay algo más que sepa de este camino? ¿Hay algo nuevo que no había notado? Eso te ayudará a despegarte de tus imágenes. Luego, cuando recorras esos caminos, mediante tu presencia, te vas a preguntar, ¿hay algún otro camino? ¿Hay algo en lo que no haya pensado? ¿Este camino nuevo es el que debo elegir? Te daré un ejemplo. Estaba experimentando anoche porque quería arreglar la meditación, así que estaba escuchándola y siguiéndola. Visualicé dos caminos. Dije, ¿qué haría si tuviera que elegir entre ir a una cena de Navidad y arreglar una dificultad técnica del curso? Luego pensé, muy bien, vamos por el primer camino. Si me quedo a arreglarla y me pierdo la cena, ¿cómo me siento? Ahora por el segundo. Si voy a la cena, me estreso por arreglar la dificultad técnica, ninguno se siente bien. Después dije, bien, ¿cuál es el camino que me falta? Y se me ocurrió la opción más obvia. ¿Qué pasaría si desaparece el problema y puedo hacer ambas cosas? Bueno, exploraré ese camino. Y se sintió muy bien. Es un ejemplo simple, pero a veces, cuando estamos enfocados en resolver un problema, olvidamos que hay un camino en el que ese problema no existe. Y una vez que hayas recorrido esos caminos, vas a elegir uno con ayuda de tu intuición. ¿Cuál se siente mejor para ti? Debes confiar en ti mismo. Después, vas a mandar una esfera de energía o un poco de luz por ese camino para que te ayude a notar sincronías. La función de la esfera es actuar como si fuera una alarma. Si tu luz te iluminará a medida que explores ese camino, si algo está en sincronía, se iluminará. Y notarás que hay luz alrededor de ciertas personas. O si te gustan los números, como a mí, verás ciertos números o lo que sea valioso para ti. Bien, no te preocupes. No tienes que recordar todo esto. Lo haremos juntos en un momento. Esto es algo que yo hago para encontrar el momento justo. Imagino una línea de tiempo. De nuevo, elegir el camino es la mitad del proceso, pues también necesitas saber cuál va a ser el momento justo y ahí es donde se equivocan muchos. Sabes a dónde quieres ir, pero vas dos o tres años antes y llegas solo. Por ejemplo, si empiezas tu negocio, te sientes fracasado porque no vendiste nada y te sientes mal al respecto dos años seguidos, pero de pronto resulta que tu negocio triunfa. Bueno, lo que pasó ahí es que llegaste muy rápido y no pensaste en el momento ideal. Las personas suelen ser impacientes, no persistentes. Entonces, lo que hago es visualizar la línea de tiempo y estas herramientas, tanto la línea del tiempo como el medidor de neutralidad, las puedes modificar e inventar. Solo son un canal para comunicarse con el universo. Puedes inventar tu propia herramienta y funcionaría igual. Es diferente con aquellas que son inherentes al cuerpo como los canales energéticos, la rosa y la geometría corporal. Estas son energías que están presentes en tu anatomía energética, pero las herramientas que son para sentir cosas sí las puedes inventar tú solo. Sirven para estructurar tu comunicación con el universo. Bien, así que vas a visualizar esta línea de tiempo con un punto cero, un pasado y un futuro. Luego vas a preguntar cuándo debería actuar. Después vas a limpiar cualquier expectativa o imparcialidad que tengas porque si no, será muy difícil ver algo. Lo que yo hago es crear una rosa e imaginar que la deslizo por esa línea de tiempo para limpiar cualquier carga que haya. Ahora, el segundo paso es hacer una cuenta progresiva que incremente según la situación. Por ejemplo, ¿debería hacer esto en un mes, dos meses o tres meses? Así voy a sentir la energía. Tal vez la visualice como tal o escuche un sonido que sube y baja de volumen. Voy a sentir la energía si se expande o se contrae o si algo me causa felicidad o tristeza, no importa cómo lo percibas. Por ejemplo, quiero publicar un libro. Para saber cuándo debería dirigirme a la editorial, empiezo a contar. ¿Es en el uno? Ah, la energía aumentó. ¿En el dos? Ah, subió más. ¿En el tres? Subió aún más. En el cuarto baja y en el cinco también, así que el mejor momento es en el tres. Voy a confiar en eso e intentarlo. Otro ejemplo se podría ver así. Tal vez la pregunta es ¿qué va a pasar con mi inversión en el platino? Si estoy pensando en años, primero, el segundo, el tercero, no cambiarán mucho, pero en el cuarto sentiré que la energía sube un poco y luego se mantiene en el quinto y el sexto, el séptimo subirá un poco más y el octavo y el noveno se mantendrá y esta es la gráfica que se crea. Si eres visual como yo, tal vez lo veas en esta gráfica, ¿cierto? Pero si usas la clariaudiencia, podrías escuchar un sonido que sube de volumen. En realidad, mientras recibas la información, la manera en la que llega es irrelevante. Muchos se obsesionan con la clarividencia. Es gracioso. Pongamos un ejemplo muy común. Cuando se trata de tiempos, suelen preguntarme con frecuencia cuándo se venderá mi casa. En ese caso, se vería una gráfica como esta. En enero se siente un sí inmediato y luego se va. En febrero, no siento nada. No hay energía. En marzo, hay un sí. La energía sube. En abril, no, no se siente nada. En mayo, junio, julio, está un gran sí. Agosto dice que no. En este caso, lo que noto es que hay algunas oportunidades, tal vez una pequeña probabilidad en enero. Se interpretaría ese sentimiento o mensaje. Es probable que se venda en marzo. Pero la probabilidad más grande está en mayo, junio y julio porque hay una ventana de tiempo mayor. Ese es el tipo de cosas que sentirás cuando trabajes con los tiempos y hay más, pero no puedo darte todos los ejemplos. Debes jugar con esta herramienta y ver qué es lo que te funciona. De nuevo, tal vez utilices una visualización o herramienta distinta si algo te sirve más. Así que solo confía en tu intuición y síguela. Si nunca sigues tu intuición, jamás sabrás si estás en lo correcto y no tendrás esa retroalimentación, esa validación. Es muy difícil mejorar en esto, así que debes seguirla en ocasiones. Puedes empezar por hacerlo en situaciones simples. Bien, además te recomiendo que lo intentes con regularidad. La energía cambia incluso con verla, así que debes revisar la misma situación después de un mes más o menos. Programa un recordatorio en tu celular y revisa la energía de nuevo en un mes. Así podrás notar, ah, aquí parece que cambió un poco, parece que avanzó o retrocedió con el tiempo. Las cosas tienden a adaptarse y moverse en el tiempo. Estás viendo hacia el futuro desde tu presente. Ves hacia dónde te dirige tu impulso actual. Cuanto más te acerques a un suceso, la visión se vuelve más clara porque la probabilidad se ajusta a un tiempo más reducido y se vuelve más pequeña. Ahora, una pequeña advertencia. Digo que revises la energía de nuevo, pero que no lo hagas a diario ni cada cinco minutos. Si lo haces todos los días, crearás una carga enorme y no podrás ver nada con claridad porque lo estás pensando mucho. En ese caso, debes utilizar el medidor, una rosa, un cordón de conexión y demás para limpiar la carga. Si tienes mucha carga respecto a algo, no podrás concentrarte y ver más allá de tus imágenes, sino que solo las verás a ellas. Bien, vamos a intentarlo. Haremos una meditación corta para ver cómo funciona todo este proceso para ti. Muy bien. Empieza por cerrar los ojos. Bien. Lleva tu presencia al centro de tu cabeza. Ve tu conexión con la tierra y tu energía terrestre. Siente tu conciencia concentrarse en tu cuerpo. Ve al centro de tu cabeza. Apaga tu lógica. Siente que tu tercer ojo despierta. Siente la energía cósmica fluir por todo tu cuerpo. Mientras sube por el frente del cuerpo, agrega un 10% de energía terrestre para que se mezcle con la cósmica y también suba por el frente del cuerpo. Nota cómo eso activa tu tercer ojo. Muy bien. Ahora crea una rosa del permiso del largo de tus brazos frente a tu aura. Deja que tu aura se ajuste en tamaño al largo de los brazos en todas las direcciones. Solo sonríe y deja ir cualquier esfuerzo. Visualiza una pantalla de lectura frente a ti. Imagina un pequeño medidor de neutralidad en la esquina para medir tu carga. Si no ves la pantalla, no te preocupes. Solo lleva tu atención a un punto que se encuentre frente a ti. Piensa en esa decisión que te cause curiosidad. Algún camino o alguna elección que se aproxime. Ahora visualiza dos caminos frente a ti. Dos resultados de esa elección. Revisa el medidor de neutralidad. Limpia las imágenes de tus chakras si no te sientes neutral. Ahora conecta ambos caminos a la tierra. Una buena forma de buscar neutralidad. Con delicadeza, reduce los chakras inferiores al 50%. Elige uno de esos caminos y lleva tu conciencia a recorrer ese camino. Solo escuche y experiméntalo. No necesitas planear o pensar al respecto. Pregúntale ¿qué veo? ¿qué escucho? ¿qué siento? ¿se siente bien? ¿te estresa? Nota algo en este camino que no habías notado antes. Muy bien. Lleva tu conciencia al principio frente a los dos caminos. Ahora, aventúrate al segundo camino. De nuevo, solo vas a sentirlo, verlo, experimentar tu presencia y recorrer esa nueva opción. Nota los detalles. ¿Se siente bien? ¿Se siente ligero y fácil? Es difícil. Requiere de esfuerzo. Nota una última cosa que no hayas notado antes. Bien. Ve al principio de nuevo. Ahora que estás en el inicio, pregúntate ¿hay un tercer camino? ¿Una opción que no había considerado antes? Y permite que tu conciencia recorra este nuevo camino. Nota las vistas, los sonidos y las personas que aparecen. Luego, nota cómo se siente. ¿Se siente como si fuera parte del flujo? ¿Se siente fácil o difícil? Nota una cosa más. ¿Se siente fácil? Y regresa al principio otra vez. Siente estos tres caminos frente a ti y permite que tu intuición te guíe. ¿Cuál es el camino más fluido? ¿Es el primero, el segundo o el tercero? Con tu intuición decide cuál es el mejor camino para ir. Manda una esfera de energía hacia él. No debes presionarte. Puedes cambiar de parecer después pero de momento decidete por uno y manda tu esfera de energía. Eso te ayudará a encontrar las sincronías que te indiquen que estás en el camino correcto. Bien. Ahora imagina la línea de tiempo para ese camino. Puedes verlo en la pantalla o imaginarlo en tu mente. Piensa en un momento que define ese camino. Por ejemplo, ¿cuándo empiezo o en qué momento tomo ese paso? Cuando pienses en una medida de tiempo ve el medidor. Puedes limpiar con una rosa la carga respecto al momento perfecto o tus preocupaciones y miedos. Con la rosa puedes limpiar la línea de tiempo también. Muy bien. Ahora solo haz una cuenta progresiva de días, meses, años o lo que te parezca mejor. Empieza con el 1. ¿Cómo se siente? ¿Se ve o suena? Y 2. 3. ¿Cambió algo? Debes buscar los cambios en tu percepción. ¿Qué hay del 4? ¿Qué hay del 4? ¿Qué hay del 5? ¿Qué hay del 6? De nuevo, nota las curvas y los valles. Tal vez la energía se expande y se contrae o escuchas algo. Ahora el 7, 8, bien. Ahora hagámoslo todo de una vez. A veces es más fácil si vas más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Cuál de todos se sintió como el mejor momento para actuar? Si no estás seguro, solo piensa, si estuvieras seguro, ¿cuál sería el mejor? Relájate y siéntete seguro de tu respuesta. Y respira. Bien. Lleva tu conciencia detrás de los ojos de nuevo. Restablece tus niveles de energía normales. Y crea una última rosa para limpiar las imágenes de tu elección. Ve cualquier miedo de haber decidido mal, toma su energía y sácala para llevarla a la rosa. Pone esa rosa fuera de tu aura y reviéntala. Respira profundamente y di, amo mi intuición. Amo la sincronía y la abundancia. Por último, sonríe y abre los ojos. Bien. Hola de nuevo. Despierta. ¿Qué experimentaste? ¿Cómo te sentiste? Escríbelo en los comentarios y los leeré. Ah, ya hay algunos. Vicky dice, ay no, me quedé dormido otra vez. Entonces, eso fue para ti. Despierta, Vicky. ¿Qué camino tenía el flujo más fuerte? Había un camino extra. ¿El nuevo era bueno o no lo necesitabas? ¿Cómo te sentiste con el momento justo? Toma un poco de tiempo acostumbrarse a esto y la meditación diaria es muy similar. Haremos un pequeño calentamiento y tomarás una decisión. Te animo a que lo intentes todos los días porque es algo en lo que se mejora con la experiencia. En este caso, debes practicar varias veces para que digas, ah, ya dominé lo del momento justo o, ah, ya dominé los caminos. Después, debes seguir tu intuición y actuar porque al actuar, el universo te dará retroalimentación. Notarás, vaya, tomé la decisión correcta. No puedo creer que fue el momento perfecto. Debo ser muy intuitivo. Bien, veamos. Helen dice, sentí esperanza, miedo y esperanza. Perfecto. Entonces, te emocionaste, luego aparecieron tus imágenes y, por último, las superaste. Genial. Archie dice, fue increíble. Marta dice, también me dormí de nuevo. Bien, si te quedas dormida, no hay problema. Solo estás moviendo energía subconsciente. Sigue haciéndolo hasta que se vaya por completo. Vicky dice, me encantó el tercer camino. De hecho, vi cómo se juntaban dos caminos. Bien, buena conciencia. No siempre verás lo que yo describo. Tal vez, notes que en un punto los caminos se cruzan y está bien. Si eso pasa, puedes tomar cualquiera de los dos porque van hacia el mismo destino. Pero, de igual forma, puedes elegir el que sea más divertido o el más barato dependiendo de tus criterios. Sí, muy buena observación. Veamos, Vicky dice, ahora ya sé qué ropa me voy a poner en la cena de Navidad y a qué hora levantarme mañana. Sí, qué bien. Estás trabajando con decisiones que no cambiarán tu vida y eso es muy bueno para poner a prueba tu intuición. Mañana dirás, ah, estoy contenta con la decisión que tomé. Puedo confiar en mi intuición para eso. Carl dice, mis metas y mi dirección están más claras que nunca. Muy bien. Michelle dice, confío plenamente en mi intuición. Excelente. Vicky dice, sentí más energía en el 1 y en el 7. Muy bien. Tienes esos dos momentos entonces. Creo que manipulé los tiempos. Muy buena conciencia. Si estás notando que manipulas el ejercicio, tu conciencia es muy buena porque la mayoría lo hace pero no lo nota. Solo piensan, ah, bueno, creo que esto es verdad, entonces debe serlo. Así que si tú empiezas a sentir, creo que soy yo quien está ajustando esto, quiere decir que tienes muy buena conciencia. O sea, que estás consciente de que tienes ciertas imágenes, de que estás ajustando ciertas cosas y tu conciencia lo detecta. Eso habla muy bien de tu conciencia. No es nada malo. Kate dice, increíble. Veamos, lea, el segundo camino era estacionario y difuso. Sí, a veces te encuentras caminos que no van a ningún lado y no te dejan ver. ¿Qué más? Serge dice, sentí que ya estoy en mi mejor camino posible. Genial. Kathy dice, uno de los caminos se volvió muy estrecho. Sí, esa visualización es genial porque te permite ver si un camino es rocoso o liso, si está inclinado o hacia arriba o hacia abajo o si tiene muchas curvas. Es una visualización que utilizas para comunicarte con el universo. Le das una manera de comunicarse contigo y darte información.